En este vídeo os vamos a explicar algunas de las variaciones que se producen en el protocolo habitual cuando tenemos que atener a una persona que puede estar en paracardiorespiratoria. Tras el periodo de COVID que estamos pasando hay que modificar algunos de esos protocolos. Lo principal es que estemos seguros tanto nosotros como la víctima, con lo cual lo primero que vamos a hacer es desinfectarnos antes de atenderle. Y lo que haremos es nosotros siempre actuar con nuestra mascarilla puesta y colocarle la mascarilla a la víctima para poder hacer la primera evaluación. Esa primera evaluación lo que nos dice es que veamos si está consciente o inconsciente, para ello hablaremos con él y le aplicaremos estímulos de dolor. Y el siguiente paso es ver si respira o no, que aquí es donde vamos a hacer esas pequeñas variaciones. Antes utilizábamos la posición ver o sentir que implicaba estar demasiado cerca de la víctima. En este caso lo que vamos a hacer es simplemente comprobar si respira o no mirando el abdomen, viendo si se levanta o no se levanta. En cualquier caso, si no estamos seguros, vamos a pensar siempre que no respira y lo que haremos es pedir el desfibrilador y seguir los pasos habituales. Cuando tenemos un paciente desmayado en el suelo, lo primero que haremos es ver si está consciente o no. Para ello le vamos a preguntar si está bien, le aplicaremos un estímulo doloroso, perdona, ¿me escuchas? ¿estás bien? Si no me contesta, determinamos que está inconsciente, lo siguiente que vamos a ver es si respira o no respira. Para ello haremos la posición ver oír sentir, colocaremos nuestro rostro cerca de su boca, con los ojos miramos si se levanta el abdomen. Y en la mejilla notaremos la respiración y escucharemos si está respirando o no. Si no respira, tenemos que iniciar el masaje cardíaco, llamaremos a los servicios de emergencias y pediremos que nos traigan el desfibrilador. Cuando nos hayan traído el equipo, lo encendemos. Empiece a quitar toda la ropa del pecho del paciente. Si es necesario, corte la ropa. Examine cuidadosamente la ilustración de los electrodos adhesivos blancos. Coloque el electrodo exactamente como se muestra en la ilustración. Presione firmemente la piel desnuda del paciente. No se debe tocar al paciente. Analizando. No se debe tocar al paciente. Descarga aconsejable. Manténgase alejado del paciente. Descarga aplicada. Verifique si se ha llamado al servicio médico de urgencias. Puede tocar al paciente. Inicie resucitación cardiopulmonar. Coloque la palma de una mano en el centro del techo entre los pezones. Monte la otra mano sobre la primera. Presione firmemente hacia abajo el pecho 5 centímetros. Sincronice las maniobras con los latidos. Cierre la nariz con los dedos. Incline la cabeza hacia atrás e insufle dos respiraciones completas. Respire. Respire. Continúe con las compresiones. Cuando disponemos de un desfibrilador con un módulo de comunicación incorporado para dar el aviso a emergencias, nos llevaríamos ambos aparatos, tanto el desfibrilador como el comunicador, que tiene un botón rojo para pulsar y llamar a los servicios de emergencia. Continuación. Continuación. Gracias por ver el video.